Oíd nuestra voz. La luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! ¡Sombre! ¡Sombre!